Música ¿Qué buscas? ¿Qué vidas mejor? Si vas de lleno, tres malos, tres violentos Solo somos cuatro enfermos Y vas, y vas ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¡Hijo de puta por elección! ¡Hijo de puta por elección! Música Música Está bien, ¿no? Puedo movimientos Me interesa, te digo, ¿no? No, a mí también, me quedé simpática la hermena de escorbuto, garpa Garpa, suma, suma puntitos, suma Sí, sí Con Tony da bien No, no, buen movimiento, buen movimiento ¿No es que estamos con eso? ¿Vamos? ¿Qué decís? Estarán ochentos a la pierna Estarán ochentos a la pierna Vamos Hola, mi amor La guerra Son ignoración Fuera con guerra Desde el reino Vamos fuera Resumirlo Todo Nada y nada Resumirlo No, no, no Andá a buscarla No, no, no Me cayó bien No Me cayó bien Fue la muerte No, pobre ¿Viste? Bailaba, le puso un dina Está bien No, a mí también me cayó A mí me cayó Me cayó Como te decía, la regla de escorbuto fue Sí, me gustó Sí, bueno, pero vamos a tener que ponerlo en campaña No, algo nos llevamos seguro, eh Yo creo que nos llevamos seguro, no sé qué, pero algo nos llevamos Una botella vacía nos vamos a llevar acá, boludo Lootal Trabajo 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 Amén ¿Sabés que tenías razón? Porque tú eres un desastre El mismo albedo acá No está tan mal Vos sos un hijo de puta Mirá lo que nos trajo el fondo de la noche El fondo de la legua Mirá Vos sos un mierda Le tenés hasta el pete Te encanta mirá lo que tenías No sé lo que tu fuiste a eso Mi puta Vamos a pasarla bien boludo Bueno pero yo vamos a pasarla bien Vamos a comer un asado boludo Que vamos a darle a esto Mirá Yo me la llevo papá Anda, anda boludo Vos si que mezclás trabajo con placer Con una facilidad boludo Y ya está en su poder Pero yo me la llevo en su poder ¿Y si que me la llevo en su poder? Alcantar el cielo y el cielo y el cielo Susurrón Y toda la verdad Voy a fin así de la madre hogara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!